Sabíamos que este mes de enero había novedades muy interesantes deseando colarse en nuestras estanterías y algunas de ellas lo han conseguido y estoy deseando enseñaros cuáles. Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo el book haul del mes de enero. Guay, genial, fantástico, además nos estoy desnublando, nos estoy dejando ciego con mi iluminación angelical de día nublado ahora sí, ahora no, situación solar básica, ¿sabéis? Sabíamos que enero había muchas novedades intentando colarse en nuestras estanterías así que estoy deseando hablaros de estas últimas incorporaciones algunas de ellas pues son bastante entretenidas y unas o dos son muy interesantes y estoy deseando hablar de ellos en el canal así que hitos muy interesantes en este book haul. Afortunadamente tampoco son muchas novelas así que estoy encantada por esa parte pero son las novelas más interesantes que podrían llegar a mis estanterías en estos meses. La primera de ellas ya la habéis visto en el grab-up es la novela gráfica de Katana Chetkwain o Katana Comics donde les enseño una pequeña recopilación de sus viñetas que ha conseguido hacerla destacar a lo largo y ancho del mundo haciendo pues haciéndose eco de esas típicas escenas de pareja. Es una novela gráfica que me ha recordado mucho a Croqueta y Empanadilla que es una colección también de viñetas muy parecida con una temática, un core muy parecido al de estas y aunque no soy muy fan, conozco Croqueta y Empanadilla porque a una amiga le gustan y aunque no soy especialmente fan de ese tipo de viñetas sí que las he disfrutado mucho en internet y me pareció muy curiosa esta publicación a ver si consigo no tener otro accidente libresco y me pareció muy curiosa esta publicación y nada, digo, ¿cómo es leer este tipo de cosas? no simplemente por el hecho de sentarte a leer un libro, etcétera sino disfrutar de las viñetas que es algo que no suelo hacer muy a menudo y que me resultó muy curioso así que nos sentamos en el sofá leímos unas cuantas viñetas así varios días y las disfrutamos bastante nos reímos mucho y nos sentimos por supuesto muy identificados de vez en cuando voy, lo abro y le echo un vistazo y nos reímos un rato o sea, for the sake of freedom, you know la edición la publica Ediciones B, concretamente el sello Plan B en una edición de tapaduras y sobrecubierta tienes El interior de la sola este libro es para que lo regaléis a San Valentín y tiene 148 páginas nos hace una breve introducción a las razones por las cuales nació este conjunto de ilustraciones y cuál es la motivación interior de esta recopilación en general está muy bien y os animo a que le echéis un vistazo y junto con ello vino Cielo de Piedra que es la tercera entrega de la quinta estación la trilogía con la que Jemisin ha conquistado a todo el mundo y ahora perdonadme porque voy a intentar que no sigue mi luz interior ¿sí? mejor, ¿verdad? y he prometido que voy a hablaros mucho más en profundidad de estas novelas así que no voy a entrar mucho más en detalles simplemente llegamos por fin al final de la trilogía Nova ha estado haciendo muy buen trabajo trayéndolo de forma regular durante los últimos tres años yo recuerdo que fue una trilogía que cogí con cierta precaución sobre todo al principio, la primera parte y disfruté mucho de portar los obeliscos que fue la novela que realmente despejó mis dudas acerca de esta historia a ver, esta tercera parte ya os hablaré de las anteriores entregas y ya os he dicho alguna vez que tengo como una especie de deuda con estas novelas porque no he hablado de ella más que cuando la leí de la quinta estación y el portal de los obeliscos no he hablado en profundidad de estas novelas en el canal y me arrepiento un poco de no haber hecho las diferentes reseñas en su momento pero ahora os voy a saturar con el tema así que ya me contaréis si os parece bien, os parece mal el exceso de Jemisin nunca será suficiente hablar de Jemisin porque ha conseguido romper un montón de moldes y sobre todo ha conseguido romper un montón de estereotipos y sorprendernos con una novela muy diferente y no solamente en el sentido estrictamente hablando del afrofuturismo que aborda en la novela en general una novela sorprendente una trilogía muy sorprendente y fantástica, estupenda la edición tiene 385 páginas con tapa blanda y solapas aquí tenemos a la autora que aparece representada en cada una de sus entregas la portada como veis es la portada original que se planteó para la trilogía para una de las entregas de las trilogías y también como así también lo tienen las entregas anteriores esta novela tiene al final de la lectura podéis encontrar un par de apéndices uno en el que lista las diferentes estaciones que se han sucedido en los diferentes periodos históricos podríamos decirlo así de momento los diferentes periodos históricos en los que se dividen las diferentes estaciones que se han vivido durante la historia del mundo de la quietud en el que se narra esta en el que tienen lugar los acontecimientos de esta novela y luego tenemos otro segundo apéndice que nos sirve de glosario para disponer de una definición contextualizada de los diferentes términos novedosos que se adoptan en esta historia tenemos también como en el inicio de las lecturas anteriores un mapa donde podemos situarnos un poco sobre el lugar en el que se desarrolla la acción durante las novelas y os hablaré más en un próximo vídeo porque me pongo intensa ¿sabéis? vale, el siguiente libro que me llegó fue El último mago de Lisa Maxwell una novela que se había resistido poderosamente a caer en mis garras no os digo más tiene una edición de tapa blanda con solapas una edición de 525 páginas aproximadamente en la que vamos a encontrar la historia de un pasado en el que la magia existe muy y a lo Nueva Orleans, flappers y una mezcla bastante interesante entre 6 de cuervos y un poco de fantasía paranormal muy bien planteada lo estoy leyendo ahora mismo y me está gustando mucho la lectura tiene puntos muy importantes y muy interesantes a lo largo de las diferentes lecturas y creo que está muy bien planteado vamos, ya os contaré más cuando lo termine el libro me ha sorprendido en varios aspectos no solamente por la edición se venía con uno de estos marcapáginas sino tiene bastante detalle aunque las descripciones no son especialmente densas aquí tenemos un mapa y los inicios de capítulo son así aunque las descripciones no son especialmente densas tiene mucho detalle dentro de la novela y eso lo estoy disfrutando bastante luego tiene muy buena distribución del ritmo y muy buena ese es el el hábito al inicio de capítulos estructuración de la trama así que estoy disfrutando mucho de la lectura os contaré más pues más adelante y aquí tenemos a Lisa Maxwell con El último mago que ha sido el último libro resistente del 2018 también me llegó esta pequeña recopilación de poemas que nos presenta Amanda Lovelace que en este caso aquí la princesa se salva sola le he estado echando un ojo y la verdad es que no está nada mal está muy bien planteado son cosas muy escuetas muy sencillas que aunque tienen una ración cohesionada tampoco tiene un gran core y la verdad es que yo para el poema soy muy extraña en fin todavía lo tengo que leer propiamente dicho simplemente lo he estado ojeando por encima y no parece que esté nada mal os hablaré más adelante de esta colección de poemas y en febrero también llega la segunda entrega de esta colección de poemas de Amanda Lovelace que es Aquí la bruja no se quema y os animo a que bueno que la descubráis si os gustan los poemas y luego ya la última novela de la que os voy a hablar es La importancia del 15 de febrero de Sofía Rey me comentabais me dejabais en los comentarios en el vídeo de novedades de enero que no es nada parecida a la novela a su anterior publicación te espero en la última página sin embargo espero descubrirla y ver qué me parece entiendo que serán ambas novelas románticas y imagino que sean novelas entretenidas Esa es una novela de este estilo que veo a la autora porque es su anterior novela la anterior novela que leí era una novela de fantasía épica aunque dentro también de ese concepto de la fantasía romántica para mí son muy distintas evidentemente y estoy deseando descubrirlas primero y luego ya hablaremos con un poco más de propiedad del asunto en este caso la importancia del 15 de febrero nos llega de la mano de Plaza y Janés en una edición de tapa blanda con su solapa enorme por cierto tiene 360 páginas y no tiene especiales adornos en el interior alguna cosilla alguna pequeña ilustración como esta igual que la ilustración de Contraportada que es como muy bonica y ese tipo de cosas y lo que me encanta me encanta de todo es el detalle del lomo que me parece súper monoso y la portada la verdad es que el estilo de las portadas me gusta mucho en fin estoy deseando abrirme paso a través de esta novela y en cuanto sea posible tendréis más información sobre ella en el canal porque pues tiene una pinta estupenda no son muchas novelas en el conjunto total no son muchas novelas las que han llegado a mis estanterías pero en general son novelas que tengo muchas ganas de leer algunas ya las he leído y pronto veréis información sobre ellas en el canal dispuesta para que podáis echarles un vistazo y decidiros o no por estas lecturas en general estoy muy contenta ha sido un mes de enero fantástico estupendo donde tengo que dar las gracias a todas aquellas personas que se han incorporado últimamente al canal y que desde ahora pues podéis ver estos vídeos y aquellas personas que todavía no os hayáis suscrito al canal os animo a hacerlo a compartir estos vídeos con aquellas personas que creáis que les gusta las lecturas si habéis descubierto algún libro interesante también os animo a que le deis a me gusta muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!